Bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero que anden perfectos. Como ven en el título del video, hoy van a ver cómo hago el mantenimiento de este acuario de 15, 17 litros. En realidad, sacando bien los cálculos, me dieron 15 litros. Eso es nuevo, porque bueno, lo saqué para los cálculos para un video que estoy haciendo. Así que bueno, empieza a ser de 15 litros de este acuario aproximadamente. Hoy voy a hacer el mantenimiento. Y bueno, ahí ven los alevines, que si quieren un spoiler, para peor quizá. A ver, hermoso que nazcan, pero van a saturar rápidamente el acuario. Así que no sé qué tan hermoso. En un par de meses voy a estar regalando alevines, porque hay una barbaridad. Y el spoiler es que la otra hembra que traje también parió un montón de estos bichitos. Así que está el acuario explotado de alevines. Por el momento, obviamente, no causan absolutamente nada, porque son unos mini renacuajos. Pero bueno, a medida que vayan creciendo, obviamente, van a empezar a influir un poco en los cambios del acuario. Es un acuario que tiene un montón de tiempo. Si no saben cuál es este acuario, vayan a darle acá arriba la tarjetita que voy a poner los videos del acuario este anteriores. Así, más o menos, se ponen al día, porque tuvo un montón de tiempo y un montón de cosas pasaron en el medio. Es un acuario bastante, pero bastante estable, creo, hoy en día. Por eso, por ahí, al haber esta cantidad de alevines, se van a ir acomodando las plantas y todas las bacterias para mantener el ecosistema equilibrado. Porque le tengo una fe bárbara a este acuario. Increíble, no me falló nunca hasta ahora. No lo quiero quemar tampoco, pero bueno. Así es lo que yo hago para sifonear. Hago un cambio de agua semanal. Ya saben eso, ya lo he contado. Y bueno, sifoneo muy superficialmente, de paso a paso el chivo del video anterior, que fue el mantenimiento de mi acuario. Si quieren, vayan a verlo, dejo la tarjetita acá arriba. Es siempre muy superficial lo que yo hago. No utilizo el sifón ni lo clavo, porque saben que tengo sustrato nutritivo. En este caso, tengo humus de lombriz, que no es recomendable para mí el humus de lombriz. Porque he conocido a gente, y me ha pasado a mí, digamos en este mismo acuario, que se ha levantado todo el humus del sustrato y queda por encima. No sé si será muy liviano o qué, pero bueno. El tema es que no cambia los parámetros para nada, por eso no hay problema. Pero no es para nada estético y la verdad que no está muy bueno, que digamos. Lo que hago es, bueno, sacarle 6 litros aproximadamente. Quizá es bastante, sí, pero tiene una alta demanda de plantas y la verdad que hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema. Limpio los vidrios poco, porque la verdad que muchos no se ensucian, excepto abajo, por la cantidad de tierra que hay, del humus mismo que se haya levantado. Pero bueno, y paso una tarjeta para sacarle el alga de punto verde, que hay muy poquita. Y alga marrón también, con el perlón, que también hay poco. Pero bueno, es que sé yo, es bastante natural el acuario, no me la vuelo mucho limpiándolo, básicamente. Trato de hacer los cambios semanales, más ahora porque tengo los alevines y por ahí me da medio cosa abandonarlo, por así decirlo. Pero han pasado días, han pasado semanas, perdón, que lo he dejado dos semanas básicamente. Y el acuario siempre impecable, no me hace renear con ningún tipo de alga, excepto por ahí un poquito de algunos focos de filamentosa. Pero nada más, es una locura, este acuario es divino. Obviamente no es un acuario sumamente estético, porque yo lo dejo, que se reproduzcan las plantas, que se reproduzca absolutamente todo ahí. Digamos, no lo toco básicamente a nivel de podas, muy poco, por ahí cuando se tapa muchísimo, sí, le hago alguna que otra poda para que tengan espacio de nado. Pero si no, para nada, o sea, esto crece siempre solo y las plantas están bellísimas y todo está hermoso en este acuario. Me encanta, siempre que lo veo me fascina. Así que nada, es un acuario re recomendable. El método Wild Stats, si sale bien, es un golazo. He escuchado gente que le ha salido muy mal, a mí por suerte no me ha pasado. Traté de mantenerlo lo más equilibrado posible siempre al acuario. Recién ahora me la estoy jugando con la cantidad de alevines que hay. Pero bueno, está fantástico a esta altura. Tiene aproximadamente como nueve meses igual, de todas formas. Pongo el agua con la manguerita del aireador, típica así por chorreo. Dejo que se llene lentamente, obviamente esto ustedes lo vieron en velocidad rápida. Y después como las plantas quedan aplastadas, más o menos aplastadas por abajo del agua, agarro una pinza casera que me armé y las acomodo un poco, porque bueno, si no van a quedar todas aplastadas igual. Después se acomodan solas las plantas. Ese es el mantenimiento que yo le hago a este acuario. Es un acuario muy chico, entonces es muy rápido el mismo mantenimiento. Qué sé yo, juéguensela con estos acuarios que son fantásticos. Y después hagan los test como yo he hecho en los videos anteriores, para ver si pueden poner peces y si todo funciona perfecto. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por estar siempre ahí. Dejen un comentario acá abajo y nos vemos cuando me vean. Gente, que tengan un excelente día, mes, año o lo que quieran tener. Y nos vemos. Chao.